Música Yo vi casi una amiqueta en cualidad de influencer y influencer Yo al final vinc como franc pero también como cabra a contaros una miqueta la meua tasca, como creador de contingut en valencià, visibilizar la nosa lengua en las xarxes socials porque creo que es una clau que muchas veces en las instituciones y en mitos grandes se nos obliga que las xarxes están ahí y que la gente jove ¿on está? Están en las xarxes y yo creo que llegar al valencián en xarxes es llegar a la gente jove y son el futuro de la nuestra lengua al final por tanto si la gente jove aconseguimos que se siga hablando de valencián pues ahí estoy yo haciendo vídeos y haciendo el palacio que es lo que más me gusta lo que más me gusta ya 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 que ha triomfado en xarxes utilizando el idioma valencià. Y entonces lo hemos llevado así para que explique un poco a la alumna cómo también se puede tener éxito hablar en valencià. Sobretot valorar la lengua, porque hay muchas veces que pensamos que como es valencià, parece que es una lengua más para ir a casa y es un poco demostrado a los estudiantes que en el valencià se puede llegar a cualquier lugar igual que llegamos a cualquier otra lengua. Bueno, yo estoy asistiendo al C2 anglés y al Ciudad de Valencià y estoy encantado. Este es el segundo año y recomiendo mucho el ambiente y, sobre todo, el nivel de los profesores, es muy bueno. ¡Gracias!